buenas noches buenas noches estamos con una pequeña sorpresita solicitamos al señor francisco suba por favor que se salga por acá cómo está buenas noches buenas noches cómo ha pasado peter francisco buenas noches aquí llegando para hacerle un pequeño cumplidito una bufantita tal vez que me hagan llegar por ahí un momentito una bufantita tal vez que tiene dispone eso sáquese sobre el hito un ratito por favor es y ahí está ahí sí no ve nada no de repente está haciendo trampitas en estos momentos llevaron a una pequeña improvisación que tenemos en esta noche con mucho cariño para el día de los padres en este homenaje festejándole como debe ser don francisco suba mis felicitaciones feliz día de los padres y a todos los padres presentes también en esta noche que nos está manteniendo para pasar un momentito de alegría en conjunto a la familia no Por acá, venga, por acá Ay, mi papito Tú eres mi héroe Tú eres mi guía Tú eres la luz Tú eres mi cielo Te adoramos, papito Te dice tu hijo, Manuelito Zumba Desde los Estados Unidos Eres el mejor padre del mundo Papito mío Junto con mi mamita Nos has criado desde pequeño En las buenas y en las malas Has estado con nosotros Por eso en esta noche Queremos homenajearte, papito mío Y decirte lo mucho que te queremos Papito mío Cuanto recuerdo tu amor, tu cariño, abuelito Eres mi héroe, un ejemplar a seguir Papito mío, quiero que me perdones Si algún día te hice sentir mal Cuanto recuerdo tus abrazos, papito Cuando tú me decías Mi churrucita, mi nietita Abuelito, te amo mucho Espero pronto abrazarte Parte de tu nieta Yasmín Y así también Te parte de su nieto Ángelo Y su nueva Rocío Tenesaca Con mucho amor Fuerte las palmas Fuerte las palmas Que se escuche Fuerte las palmas Estos son los momentos Muy especiales De sus hijos Y de sus nietos Que le adoran Desde la distancia Desde los Estados Unidos De su hijo Manuelito Zumba De su muera Rocío Tenesaca De sus nietos Yasmín Y Ángelo Que nos adoran mucho Gracias Y también queremos Redicarle una canción para usted Que es inspirado Por todos sus sacrificios Que ha venido haciendo En el transcurso de la vida Ay, padre mío Cuántos extraños Aunque estés lejos Siempre te amaré Ay, mi papito Bonito bonito Hoy pensando en ti estoy Ay, mi papito querido Muy lejos de mí estás Tú siempre serás la estrella Ay, papito bonito Tus palabras y consejos A mi vida guiarán Tú siempre serás la estrella Ay, papito bonito Tus palabras y consejos A mi vida guiarán Ay, papito mío Ay, papito mío Eres el ángel de la fuerza Que guía mi camino Recordando los momentos De tristezas y alegrías Ay, llorando yo estoy Ay, papito bonito Recordando los momentos Recordando los momentos De tristezas y alegrías Ay, llorando yo estoy Ay, papito bonito Ay, papito bonito Cuánto te adoramos Aunque la distancia nos separe Siempre te queremos Y si regresó Y tú ya no estás ¿Qué será de mí, papito mío? Solo apino a Dios Que siempre te cuide Porque eres mi vida Papito mío Tú eres mi cielo Tú eres mi adoración, papito Y si regresó Y tú ya no estás ¿Qué será de mí, papito mío? Solo pido a Dios Que siempre te cuide Porque eres mi vida Papito mío Eres el sol Eres el sol Que ilumina mi camino Eres el maestro Que me llenó de sabiduría Algún día volveremos a abrazarnos Y así también vamos a hacer A tener más sorpresitas en esta noche de parte de sus hijos, de parte de sus nietos, tenemos un pastelito para el papito. ¡Y que viva a los papitos! ¡Que viva el papito Francisco! Ayúdenme por acá, ayúdenme. ¡Si me piden a mi mujer! ¡Si me piden a mi mujer! ¡Si me piden a mi mujer! ¡Si me piden a mi mujer, in my義í! ¡Si me piden a mi mujer de la de la de la que ella, en mi mujer, en mi mujer, en la vida. Voy a los papitos, una noche que no había. Zique, Angelo, Darwin. Es un padre que van a ver tu que imagina cuando se va a poner un año para la presidenta con la tarde del parque. Concheto, mucho gusto. Gracias. Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para el papito, Panchito, los que estamos acompañando eso. Y que vivan los padres. Que vivan. Eso, en especial, Taita, Francisco Zumba, un niño allá en los Estados Unidos, a Romira Zumba, quienes han hecho posible para que esté aquí amapolita, la flor prohibida, deleitándoles con la serenata en este mes de los padres. Muchísimas gracias.